Como de costumbre voy de madrugada Con el único oramiento de un buen bucana Traigo la camisa toda perfumada A ver que nuevo pretexto ahora me salva No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y le creen lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que me dan Que hoy la junta se alargó de más Se le agravó la pena al celular Por eso no te pude contestar Espero que te sirva esa explicación Una llanta del cabrón se ponchó La calle a la junta me sacó Por eso es que no es para mi arañón Duerme tranquila, mi amor No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y le creen lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que me dan Que hoy la junta se alargó de más Se le agravó la pena al celular Por eso no te pude contestar Espero que te sirva esa explicación Una llanta del cabrón se ponchó Una llanta del cabrón se ponchó La calle a la junta me sacó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila, mi amor Duerme tranquila, mi amor Me quedó compadre los temas románticos